Buenas tardes, señor presidente, señores y señores diputados, con la venia. Comparecemos hoy todo el equipo de la Consejería de Presidencia para presentar ante la Comisión de Economía y Hacienda el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2014, correspondiente a las secciones 11 y 50 de mi departamento, así como el presupuesto relativo al ente público radiotelevisión de la región de Murcia y a la Fundación Mariano Ruiz Funes, En virtud de lo dispuesto en el decreto del presidente 141-2011, de 8 de julio, modificado por decreto 74-2012, de 1 de junio, corresponde a este departamento la propuesta de desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las materias propias de su competencia, para cuyo ejercicio la consejería se estructura en los siguientes órganos. Secretaría General, Dirección de los Servicios Jurídicos, Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores, Dirección General de Comunicación, Dirección General de la Unión Europea y Relaciones Exteriores, Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y Dirección General de Medio Ambiente. Gracias al trabajo conjunto y coordinado de todo mi equipo, hemos elaborado un presupuesto austero, ajustado a las condiciones actuales, priorizando aquellas necesidades destinadas a atender servicios públicos esenciales, tales como la seguridad ciudadana, emergencia, violencia de género, reforma de menores y medio ambiente. El presupuesto de la Consejería de Presidencia continúa la línea de responsabilidad y equilibrio de los tres ejercicios anteriores, contribuyendo al proceso de reducción del déficit dentro de los parámetros que marca la Ley Orgánica 2-2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad presupuestaria. El proyecto de presupuesto de 2014 lo conforman 24 programas presupuestarios dirigidos a atender con carácter prioritario aquellos servicios públicos que afectan de modo directo a los derechos fundamentales de los ciudadanos de la región de Murcia. El presupuesto consolidado de la Consejería de Presidencia para 2014, a la que se ascribe el Boletín Oficial de la Región de Murcia, homogenizado con los gastos asumidos por la Dirección General de Informática, Patrimonio y Comunicaciones, descontada la aportación de la Secretaría General al BOR para gastos de funcionamiento, asciende a 125.996.97 euros, con un incremento del 1,34% respecto a 2013 y reducción en los capítulos 1 y 4 de gastos. Los incrementos de los capítulos 6 y 7 obedecen básicamente a la confinanciación de fondos europeos. Las operaciones corrientes, con una dotación de 102.922.687 euros, experimentan una disminución del 6,63%. Las operaciones de capital, con una dotación de 23.073.410 euros, se incrementan en un 63,61%. Analizando la participación de los distintos centros directivos sobre las cifras del presupuesto consolidado de la Consejería, corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente el 36,99% del presupuesto de la Consejería, a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias el 35,47%. Y, en tercer lugar, a la Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores un 12,06%. Secretaría General. La Secretaría General de la Consejería de Presidencia ejerce las funciones que le atribuye el artículo 17 de la Ley 7.2004 de Organización del Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dependen de ella el Centro de Documentación e Información, CEDI, y el Servicio de Registros Especiales y Espectáculos Públicos. El programa 112A, Dirección y Servicios Generales de la Consejería, presenta una dotación presupuestaria para el ejercicio 2014 de 13.281.362 euros. En las operaciones corrientes cabe destacar el proyecto 32537 al Ente Público de Radio Televisión de la Región de Murcia gastos de funcionamiento con una dotación de 4.768.652 euros, que representan una disminución del 36,42% respecto del ejercicio 2013. De acuerdo con la Ley 7.2010 de Comunicación Audiovisual y con la Ley Regional 10.2012, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 9.2004 de Creación de Radiotelevisión de la Región de Murcia, la Asamblea Regional ha aprobado un mandato marco y el Consejo de Gobierno un contrato programa donde se establecen los objetivos generales de los servicios públicos de radio y televisión y su concreción en el periodo 2014-2016, encomendándose a Radiotelevisión de la Región de Murcia la gestión directa del servicio público de la radiodifusión y el control del cumplimiento de las obligaciones del servicio público de la gestión indirecta de la televisión autonómica. La aportación de la Consejería de Presidencia a Radiotelevisión de la Región de Murcia se destinará a la gestión directa del servicio de radio, control del servicio público de televisión, participación en organismos conjuntos y pago de derechos adquiridos previos al contrato programa. Dirección de los servicios jurídicos. Corresponde a la dirección de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región Murciana la gestión del programa presupuestario 126 a asistencia jurídica de la comunidad, con una dotación de 1.570.899 euros. Las operaciones corrientes presentan una dotación de 1.569.899 euros y las de capital ascienden a 1.000 euros. El programa se articula en tres proyectos, en los capítulos 2, 4 y 6 respectivamente, siendo destacar en el capítulo 4 el proyecto 40.530 al Colegio de Abogados de la Región de Murcia para colaborar en el servicio de orientación jurídico penitenciaria, que mantiene la dotación de 20.000 euros en el ejercicio 2014 en correspondencia con el ejercicio 2013. Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales. Esta dirección general cuenta con un presupuesto de 1.612.032 euros y se estructura funcionalmente en tres programas de gasto. 124a, asesoramiento y asistencia técnica a municipios. Este programa contiene los créditos necesarios para el ejercicio de las competencias atribuidas a la comunidad autónoma en asesoramiento jurídico, económico y financiero a los ayuntamientos, formación del personal y cargos selectos de las entidades locales a través de la escuela de Administración Local y fomento de la modernización y utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación por las entidades locales. La dotación presupuestaria del programa 124a asciende a 1.407.318 euros, correspondiendo su totalidad a operaciones corrientes. Los gastos corrientes del capítulo 2 se dotan con 154.644 euros y los del capítulo 4 con 112.546 euros. En el capítulo 2 destaca el proyecto 32409, escuela de formación de Administración Local, dotado con 54.644 euros, experimentando un incremento del 39,60% al recoger el crédito necesario para sufragar los gastos derivados del curso y periodo de prácticas del proceso selectivo de seis plazas de intervención tesorero ofertadas en 2013 por la comunidad autónoma. El capítulo 4, con una dotación de 112.546 y un incremento del 2,55%, comprende las subvenciones a 12 ayuntamientos y una mancomunidad de nuestra región, para el mantenimiento de las aplicaciones informáticas dentro del programa regional de integración de sistemas y modernización de los ayuntamientos Prisma. Programa 444A, plan de cooperación local. El presupuesto de este programa, con una dotación de 3.001 euros, permite cumplir con las funciones propias de los servicios de asistencia técnica a municipios y cooperación económica local. En el capítulo 2 desaparece el mantenimiento de la gestión informatizada del aplicativo Magacel, cuya gestión queda asumida por la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, aunque se mantiene el proyecto 42.135, mantenimiento de aplicaciones informáticas de infraestructuras y equipamientos locales. En el capítulo 6, el proyecto relativo a la aplicación informática EIL, a la que se asignan 10.000 euros, pasa a ser gestionada por la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones. Programa 112F, coordinación con la Asamblea Regional y relaciones institucionales. El programa presenta una dotación de 201.713 euros, destinados íntegramente a operaciones corrientes. En el capítulo 2 destaca el proyecto 38.033 para gastos de funcionamiento por importe de 13.500 euros, manteniendo la dotación del ejercicio 2013. Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores. Esta Dirección General gestionará para el desarrollo de sus competencias un presupuesto de 15.192.543 euros. Atendiendo a la naturaleza del gasto, las operaciones corrientes ascienden a 14.661.543 euros y las de capital a 531.000 euros. La Dirección General gestionará tres programas presupuestarios. 323A, Promoción y Servicios a la Juventud, con una dotación de 2.413.215 euros. 313B, Prevención de la Violencia de Género, dotado con 1.819.251 euros. Y 313Q, Reforma Juvenil, con 10.960.077 euros. En el programa 323A se ha dado prioridad a la financiación de servicios destinados a apoyar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, facilitando las prácticas laborales en empresas a través del programa Eurodisea, así como la orientación y el asesoramiento en la búsqueda de empleo a través de las subvenciones a la Administración más cercana a los ciudadanos, como son los ayuntamientos. Además, se atienden otros proyectos destinados a nuestra población joven, como la Oficina de Turismo Joven y la Escuela de Animación y Tiempo Libre. Por capítulos de gastos, el capítulo 2 presenta una dotación de 274.171 euros, destacando la reducción en gastos de funcionamiento en el proyecto 34928. El capítulo 4, con una dotación de 543.577 euros, destina más del 70%, concretamente 402.300 euros, a través del proyecto 37.348, actuaciones en materia de empleo. En el capítulo 7, el proyecto 33.532, con una dotación de 531.000 euros, recoge la anualidad 2014 de las subvenciones plurianuales a ayuntamientos destinadas a la construcción de instalaciones juveniles. Por su parte, el programa 313B tiene como objetivos básicos atender las necesidades globales de las mujeres víctimas de violencia de género y la prevención de la violencia de género en nuestra región, fomentando el desarrollo de modelos sociales, educativos y culturales que favorezcan el principio de igualdad. Para el cumplimiento de estos objetivos, presenta una dotación presupuestaria de 1.819.251 euros. En el capítulo 2, con una dotación de 485.673 euros, cabe destacar el proyecto 34718, relativo a la gestión integral del Centro de Emergencias de Mujeres Maltratadas, al que se asignan 411.000 euros. El capítulo 4 presenta una dotación de 970.001 euros y comprende aquellas subvenciones a ayuntamientos y asociaciones destinadas a atender con carácter urgente a las víctimas de violencia de género. Destacar, en primer lugar, las subvenciones a ayuntamientos por un total de 190.000 euros para el mantenimiento de cuatro casas de acogida y un piso tutelado. En segundo lugar, el proyecto 38.617, relativo al funcionamiento de centros de atención especializada a víctimas de violencia, con 600.000 euros para atender la red regional de CAVIC, con una estructura ahora comarcalizada, con asistencia psicológica, social y asesoramiento legal. Y, en tercer lugar, el proyecto 38.621 a la Asociación a Vida para la gestión del Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, dotado con 100.000 euros. Finalmente, hay que referir el proyecto 39983, destinado al servicio de atención psicológica a hijos y hijas menores expuestos a la violencia de género, con un presupuesto de 80.000 euros para atender las graves consecuencias psicológicas que sufren los hijos menores de las víctimas. El programa 313Q, Reforma de Menores, con una dotación de 10.960.077 euros, está destinado a cumplir la competencia en la ejecución de medidas judiciales de menores establecidas en la Ley Orgánica 5.002, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con un doble objetivo, el cumplimiento de las medidas judiciales en materia de reforma y la atención a jóvenes en riesgo de exclusión social, procurando su integración sociolaboral. Por capítulos de gasto, la mayor dotación corresponde al capítulo 2, con 9.490.482 euros, seguido del capítulo 4, con 1.036.454 euros. Las varaciones observadas entre ambos capítulos, respecto al ejercicio anterior, obedecen a una homogenización en la estructura presupuestaria de este programa para adecuar el crédito a la naturaleza del gasto. Con este presupuesto se mantienen las actuales 111 plazas de internamiento en centros de menores y las 12 plazas para cumplimiento de medidas judiciales de convivencia en grupo educativo, así como los cinco equipos de educadores ubicados en los centros de día de Murcia, Cartagena, Lorca, Jumilla y Caravaca, para el cumplimiento de medidas en medio abierto. Dirección general de la Unión Europea y Relaciones Exteriores. A esta dirección general le corresponden las competencias relativas a la Unión Europea y Acción Exterior, a través del programa presupuestario 126e. Este programa presenta un presupuesto de 723.791 euros en su totalidad, con una breve reducción del 0,09% respecto del ejercicio 2013. No obstante, se seguirán realizando todas las actividades proyectadas en años anteriores, que son objeto del convenio con la Comisión Europea para el mantenimiento de Europe Direct. Tanto el programa Europa Fácil, cuyo objetivo es acercar a los distintos sectores empresariales, como a las distintas Administraciones, al mundo europeo, como el proyecto Yo Ciudadano Europeo, que nos ayuda a conocer los derechos y oportunidades que nos ofrece el ser ciudadano de Europa, recorrerá durante el año 2014 los municipios de la región de Murcia que así lo soliciten. Además, debemos de tener en cuenta que el año 2014 es el año de las elecciones al Parlamento Europeo, lo que nos obliga a trabajar con los ciudadanos de todas las edades y municipios para transmitir la importancia de estar representados en Europa, puesto que es el ámbito del Parlamento Europeo y la Comisión donde se toman las grandes decisiones. Todo ello a través del convenio firmado con la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea. También durante este año seguiremos trabajando en el proyecto Jóvenes como Ciudadanos Europeos Activos, financiado íntegramente por el Parlamento Europeo. Asimismo, se pondrá en marcha la Oficina de Asesoramiento en Proyectos Europeos, que permitirá tanto a las distintas Direcciones Generales que lo necesiten como a los ayuntamientos el asesoramiento para poder concurrir a las distintas convocatorias que a partir de enero de 2014 se vayan surgiendo. Seguiremos trabajando en el Plan de Acción Exterior, así como en la Guía de Ciudadanos en el Exterior. Por último, a través del capítulo 4, dotado con 131.500 euros, se financian cuatro proyectos, destacando el destinado al funcionamiento de la Oficina de Murcia en Bruselas, a través de la cual se coordinan y gestionan en esa ciudad temas de vital importancia para la región de Murcia, como es el marco financiero plurianual, la política agraria común o las redes transeuropeas. Así como el proyecto 4226, destinado a acoger temporalmente a niños saharaui residentes en los campamentos de refugiados de la ciudad argelina de Tinduf. Proyecto que, desde su puesta en marcha en los años 90, ha recibido a más de 1.300 niños y niñas saharaui que se han beneficiado de la solidaridad y simpatía de todos los murcianos. Dirección General de Comunicación. Esta Dirección General gestiona el programa 112B, Comunicación y Asistema Informativa a la Comunidad Autónoma, con un presupuesto de 1.116.357 euros, un 8,98% inferior al del año anterior. Por capítulos de gastos, el capítulo 2 cuenta con un presupuesto de 414.644 euros, articulándose en tres proyectos. Proyecto 34018, destinado al funcionamiento operativo de los servicios, con 45.319 euros. Proyecto 38021, actuaciones de comunicación y servicios de noticias, dotado con 217.930 euros, que comprende los contratos con las agencias y servicios de noticias, con una reducción, en este caso, del 9,01%. Y, por último, el proyecto 36234, acciones de comunicación institucional, dotado con 151.395 euros, un 6,44 inferior a 2013, pero que permite, no obstante, el conocimiento por los ciudadanos de noticias, informaciones y servicios prestados por la Administración autonómica. Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Esta Dirección General gestiona un presupuesto de 44.692.753 euros. Esta cifra representa el 35,47% del presupuesto consolidado de la Consejería, convirtiéndose así en uno de los ejes fundamentales de actuación del Departamento. Las operaciones corrientes comprenden el 100% de su dotación total, que se articula en seis programas. Programa 124B, coordinación de policías locales. Este programa presenta un presupuesto de 489.332 euros. El capítulo 2 presenta una dotación de 92.131 euros, destacando el proyecto 31641, plan de formación de policías locales, dotado con 82.163 euros como herramienta esencial para la modernización y profesionalización de los agentes de la policía local. Programa 222A, Seguridad Ciudadana. Este programa comprende los créditos destinados al Plan de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia, iniciado en el año 2006, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la seguridad pública en los 45 municipios de la región, mediante la financiación de los cuerpos de la policía local. La dotación de este programa, asciende a 18.854.000 euros, invariable desde el ejercicio 2013. El capítulo 4, con 18.840.000 euros, comprende las subvenciones a los 45 municipios de la región para garantizar la financiación de las retribuciones a los 628 efectivos adscritos a las Unidades Especiales de Seguridad Ciudadana. Programa 223A, Servicios de Protección Civil. Este programa, con una dotación de 6.607.629 euros, presta cobertura presupuestaria a las funciones de planificación y adopción de las medidas necesarias para dar una respuesta adecuada y eficaz desde la Administración regional a las situaciones de riesgo, incluyendo los mecanismos preventivos de información a la población. En el capítulo 2, con una dotación total de 3.979.477 euros, destaca el proyecto 34.039, Medios Aéreos y Brigadas Elitransportadas, con una dotación de 3.125.000 euros, que garantizan la contratación de medios aéreos para el plan Infomur y el proyecto 39.736, relativo a la asistencia y actuaciones en planes de emergencia, con 98.800 euros. Hay que destacar el esfuerzo presupuestario realizado en el capítulo 4, con una dotación de 922.003 euros, sin variación respecto del ejercicio 2013, que permite la financiación a través de nueve proyectos de gasto de los planes de emergencia de la región, fundamentalmente Copla, Infomur, Platemur y Simimur, además de la subvención a la Cruz Roja para salvamento marítimo, así como al Grupo Operativo de Rescate Subacuático, Grupo de Apoyo de Transmisiones y Unidad Canina de Salvamento, fundamentales todos ellos para la plena efectividad de los citados planes de emergencia. Programa 223b, Consorcio Regional de Extinción de Incendios y Salvamento. El consorcio está conformado por 43 municipios de la región y la Administración regional, con la finalidad de prestar los servicios de extinción de incendios y salvamento, así como la colaboración en protección civil con los entes consorciados. La dotación de este programa asciende a 12.690.603 euros, que permitirán atender a las necesidades en gastos de personal y funcionamiento, además de consolidar el proceso de reorganización y gestión económica que iniciamos en el año 2010 desde la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana. Programa 223b, Teléfono Único de Emergencias. Desde este programa se gestiona el Servicio de Detención de Llamadas de Urgencias a través del número telefónico 112. El programa presenta un presupuesto de 3.365.160 euros, con una reducción del 2,32%, ya que el capítulo 2, con 3.337.160 euros, disminuye en 89.223 euros, en los que se reduce precisamente la campaña publicitaria del 112. En este capítulo destacan los siguientes proyectos. Proyecto 34.037, explotación redes de emergencia, con 367.246 euros y un incremento del 2,58, que permite el funcionamiento de la red Radio Ecar, a disposición de más de 1.200 usuarios y destinado a posibilitar las comunicaciones entre los diferentes grupos operativos de emergencia, bomberos, personal sanitario y policías locales, y proyecto 34.038, explotación técnica y operativa del sistema 112. Con 2.963.206 euros, que no experimentan ninguna variación respecto de la anualidad 2013. En el capítulo 4 se mantiene el proyecto 31.600, subvención a la Cruz Roja de España, por importe de 28.000 euros, para gastos de funcionamiento del Centro de Coordinación de Emergencias. Programa 126-F, vigilancia, seguridad y control de accesos. El servicio de vigilancia, seguridad y control de accesos gestiona un presupuesto de 2.686.029 euros para vigilancia y protección de los espacios de uso administrativo. Más del 89% del gasto corresponde a capítulo 1, es decir, gastos de personal. El capítulo 2, con una dotación de 295.027 euros, financia el gasto corriente en materia de seguridad, con una reducción del 25,47% derivada de la negociación en los contratos de mantenimiento. Dirección General de Medio Ambiente. La Dirección General de Medio Ambiente gestionará para el ejercicio de sus competencias un presupuesto de 46.601.090 euros, representando el 36,99% del presupuesto consolidado de la consejería. Con respecto al ejercicio 2013, experimenta una variación positiva de 7.242.391 euros, que supone un crecimiento del 18,40%. Los gastos por operaciones corrientes, que ascienden a 24.064.681, representan un 51,64% del presupuesto, mientras que las operaciones de capital suponen el 48,36% restante, siendo destacable el fuerte incremento de las operaciones de capital, con un 66,19%. Por último, señalar que el 47,86% del presupuesto total, en concreto 22.304.560 euros, corresponde a gastos cofinanciados con fondos externos, en su mayoría fondos europeos. En la distribución del presupuesto por programa destacan programa 442A, calidad ambiental. Este programa presupuestario comprende los créditos necesarios para atender las actuaciones en análisis y estudio de la contaminación ambiental, evaluación del impacto ambiental y calificación ambiental. Su dotación presupuestaria asciende a 2.454.952 euros. El capítulo uno, gastos de personal, asciende a 2.372.223 euros, correspondiendo el capítulo dos, un total de 70.729 euros a gastos de funcionamiento del servicio, con una disminución del 15,16%. Esta reducción de gastos de funcionamiento permite dotar en el capítulo seis un nuevo proyecto con 12.000 euros para el equipamiento de la dirección general. Programa 442B, biodiversidad, caza y pesca fluvial. Con un presupuesto de 926.244 euros, se gestionan desde este programa los créditos necesarios para atender la protección de la fauna y flora silvestre, así como la protección, conservación y mejora de los hábitats naturales y la coordinación cinegética y piscícola. Dentro del capítulo dos, destaca su dotación con 15.000 euros para el mantenimiento de la piscifactoría de la comunidad autónoma. En el capítulo cuatro, con 49.737, se aumenta un 16,20%, destacando los proyectos 41615 y 42130, para convenios con los ayuntamientos y becas de formación contemplados en el proyecto LIFE Malvasía. En capítulo seis, con una dotación de 861.507 euros, destacan los siguientes proyectos. Programa CEPAS y seguimiento biológico, con 130.000 euros. Trabajos técnicos, planificación y gestión de áreas protegidas, con una dotación de 88.920 euros. Proyecto LIFE Malvasía Inversiones, con 165.686 euros. Y proyecto LIFE Lince, dotado con 69.630 euros. También cabe señalar la aparición de cinco nuevos proyectos de gasto, financiados con fondos europeos LIFE. El 42478, Inversiones LIFE Astragalus, dotado con 25.490 euros. Y el 42813, programa LIFE Plus Riverfi, con 44.781 euros. Con fondos europeos FEDER, los proyectos 43017, relativos a actuaciones de recuperación de fauna, con 60.000 euros. Y proyecto 43018, relativo a actuaciones de recuperación de flora, con 210.000 euros. Y, por último, el programa 43019, relativo a actuaciones cinegéticas y piscícolas, con 67.000 euros, financiado con fondos propios. Programa 442D, gestión y protección forestal. Este programa comprende los créditos necesarios para atender la gestión y ordenación forestal, la lucha contra la erosión y desertización, la elaboración de planes de ordenación de los recursos naturales y la gestión de vías pecuarias. El presupuesto asciende a 5.106.873 euros, con un aumento del 7,26%. El capítulo 2, dotado con 152.215 destaca por su fuerte crecimiento, que se corresponde con la creación de dos nuevos proyectos de gasto, el 43023, mantenimiento de caminos forestales, y el 43025, relativo al mantenimiento de viveros forestales. Los gastos de capital en el ejercicio 2014 presentan una leve disminución en el capítulo 6 del 0,80% y un incremento en el capítulo 7 del 17,20%. En el capítulo 6, cabe destacar los proyectos financiados por fondos FEADER, el número 10983, hidrotecnia, consolidación de laderas y vías forestales, con un crédito de 1.234.332, y el 10987, lucha contra la erosión y desertización, con 635.497 euros. El proyecto financiado por FEADER, el 40141, relativo a la mejora de los hábitats en la red Natura 2000, con un crédito de 754.988 euros. El proyecto 35711, relativo a la regeneración y defensa de zonas incendiadas en la región de Murcia, con 300.000 euros financiados por fondos FEADER, y también los dos nuevos proyectos, el 43021, vías pecuarias, dotado con 30.000 euros, y el 43022, consolidación de la propiedad, con 80.000 euros, financiados por FEDER y FEADER, respectivamente. El capítulo 7 está dotado con 1.449.359 euros, financiados por fondos FEADER, cuya principal finalidad es atender a las ayudas a montes privados para inversiones no productivas de la red Natura 2000, y para la mitigación de la desertización prevista en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, a través de los proyectos 41616 y 41617. Programa 442E, información e integración ambiental y asuntos generales. Este programa 442E gestiona créditos por importe de 10.960.214 euros. El capítulo 1, dotado con un crédito de 9.660.564, financia gran parte de los gastos de personal de la Dirección General. El capítulo 2, dotado con 849.605 euros, comprende los gastos corrientes de funcionamiento de la Dirección General. El capítulo 6 cuenta para 2014 con 470.045 euros, lo que representa un aumento del 32,15% respecto del 2013, motivado principalmente por el incremento de financiación europea a través de los fondos FEDER y FEADER. Los proyectos más destacados en 2014 son el proyecto de asistencia técnica FEADER, dotado con 138.347 euros, que corresponde al desarrollo de la modelización de los procedimientos de certificación de afección a Red Natura 2000, con el fin de impulsar la tramitación de estas ayudas, y el proyecto SIRENA, relativo al servicio de información integral sobre los recursos naturales, con 300.000 euros. Programa 442F, planificación de áreas protegidas y defensa del medio natural. Este programa comprende los créditos necesarios para la gestión y administración de espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura y áreas protegidas por instrumentos internacionales. También comprende los créditos para atender las actuaciones de planificación y coordinación de servicios y equipamiento de extinción de incendios forestales. Para posibilitar el desarrollo de estas actividades, el presupuesto para 2014 asciende a 13.135.782 euros, lo que supone un aumento del 3,95%. El capítulo 2 está dotado con 9.887.462 euros, destacando los siguientes proyectos. Vigilancia y extinción de incendios forestales, con una dotación de 8.700.000 euros. Mantenimiento de espacios naturales protegidos, destinado al servicio de mantenimiento y limpieza de la red de infraestructura y áreas de uso público y defensa del medio natural regional, con 1.089.612 euros. Y, por último, vigilancia marítima de islas litorales de la región de Murcia, proyecto que se desliza desde el programa 442B, con una dotación de 70.000 euros. El capítulo 4, transferencias corrientes, cuenta con una subvención nominativa a la Fundación Fernando González, sección española de Europark, dotada con 24.000 euros. El capítulo 6, inversiones reales, representa una dotación de 3.224.320 euros, con un aumento del 43,06%. Destacan como proyecto más significativo el proyecto 10.882, información y divulgación ambiental en la red de espacios naturales protegidos de la región de Murcia, con una dotación de 1.304.212 euros. Proyecto PAIF, actuaciones contra incendios forestales, con 814.508 euros, con un aumento del 60,96%. Plan de vertebración regional de infraestructuras, con 389.600 euros. Y, por último, el proyecto 11.001, mejora de infraestructuras forestales, con una dotación de 116.000 euros. Por último, se crea un proyecto, el 42878, plan de red natura del noroeste, con una dotación de 300.000 euros, financiado con fondos europeos FEDER. Programa 442G, vigilancia e inspección ambiental. El programa comprende la dotación presupuestaria precisa para el desarrollo de las competencias de planificación y evaluación ambiental, así como de inspección y control ambiental. Este programa cuenta con un presupuesto de 13.954.131 euros, que supone un aumento significativo respecto del 2013, que asciende al 120,86%. El capítulo 2 cuenta con una dotación total de 823.589 euros. Destacan el proyecto 37.162, mantenimiento de la red de vigilancia de calidad de aire, que en 2014 cuenta con un importe de 194.154 euros, que se destinarán al control dentro de la región de Murcia de la contaminación atmosférica a través de la red de estaciones establecidas en distintos puntos de nuestra geografía, teniendo en cuenta que la totalidad de la financiación de este proyecto proviene de los ingresos derivados del convenio firmado con empresas para el mantenimiento de esta red. Proyecto 42127, Life Plus Mipolar, con un importe de 12.715, destinado a gastos corrientes dentro del objetivo de dicho proyecto, que consiste en una prueba piloto de regeneración de zonas mineras y proyecto 40883, gastos de prevención y contaminación atmosférica, residuos y agua, con un importe de 545.752 euros, que soporta todas las actuaciones de carácter técnico previstas para el desarrollo de las competencias en el programa 442G. La dotación en el capítulo 4 asciende a 92.849 euros y comprende la subvención nominativa al consorcio de residuos urbanos de la región de Murcia para gastos de funcionamiento. El capítulo 6 asciende a 11.619.293 euros, lo que supone un aumento del 175,99%. Las actuaciones que se financian con este crédito se concretan en los siguientes proyectos. Inversiones para la gestión de residuos, con un importe de 10.561.600 euros, financiados con fondos de cohesión, que se destina a gastos de inversión para la adaptación de las infraestructuras públicas de gestión de residuos de la región de Murcia, en particular en los municipios de Murcia, Lorca, Cartagena, Jumilla y Ulea, incluyendo un sistema de control de entradas y salidas de residuos en las plantas públicas de tratamiento de la región. Proyecto 42539, estudios y trabajos en los planes de gestión de residuos, dotado con 900.000 euros, financiado por el Fondo de Cohesión, para el seguimiento de la ejecución del plan de residuos de la comunidad autónoma de la región de Murcia, incluyendo en este caso los estudios dedicados al conocimiento de los costos reales de la gestión de residuos y al control del depósito de residuos en vertederos, así como al estudio de las diferentes formas de valorización energética que permitan tratar los residuos con un coste asumible antes de su eliminación. Proyecto 42510, inversiones, calidad ambiental, Life Plus Riverfi, con un importe de 102.400 euros. Y ya por último, el proyecto 42879, sistema de información de suelos contaminados, dotado con 35.293 euros de fondos propios, destinado al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Real Decreto 9-2015, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. El capítulo 7 cuenta con 1.418.400 euros, cifra que representa un aumento del 57,60% con respecto al 2013, financiado en este caso con fondos de cohesión. Estas subvenciones van destinadas a inversiones para equipamiento de maquinaria, vehículos y enseres que amplíen y ayuden a los municipios a mejorar la recogida selectiva de residuos domiciliarios. Programa 442K, fomento del medioambiente y cambio climático. Este programa cuenta con un presupuesto de 42.894 euros, que suponen una reducción del 60,47%. El capítulo 2 presenta una dotación de 42.894 euros, con una disminución del 14,82%. La reducción en este programa del 60,47% se debe a la finalización del proyecto europeo LIFE, lucha contra el cambio climático desde explotaciones aglarias, con lo que para 2014 cuenta exclusivamente con el proyecto 38.407, gastos de funcionamiento del programa 442K, dentro del capítulo segundo, con un importe de 42.894 euros. Sección 50, Boletín Oficial de la Región de Murcia. El Boletín Oficial de la Región de Murcia, escrito a la Consejería de Presidencia, es un organismo autónomo creado por la Ley 6.2009, de 9 de octubre. Su programa presupuestario, 126B, prevé un gasto total de 2.103.246 euros, con una reducción del 5,75% en su totalidad en capítulo uno. Si bien, en el capítulo dos, con 501.268 euros, no se producen variaciones respecto del 2013. Sí se observa una reasignación de recursos económicos para atender las necesidades en materia informática que, en 2014, asumirá la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones. En cuanto al presupuesto de ingresos, el capítulo tres, tasas, precios públicos y otros ingresos, con una previsión de 950.000 euros, experimenta un incremento del 21,79%, gracias a la nueva regulación de las tasas de 510, que limita el número de exenciones. El capítulo cinco, ingresos patrimoniales, con 255.000 euros, mejora su previsión en 80.000 euros, derivado de los resultados de las operaciones comerciales. El capítulo cuatro, transferencias corrientes, se ha dotado con 898.246 euros para equilibrar el presupuesto de ingresos, con una disminución del 34,91% respecto del 2013. Ello refleja una menor dependencia de la financiación externa al mejorar la previsión de ingresos generados por el propio organismo. Por último, me permitirán, sus señorías, que ponga las siguientes conclusiones. La Consejería de Presidencia contará el próximo año 2014 con un presupuesto de casi 126 millones de euros, distribuidos en 24 programas presupuestarios y 196 proyectos, elaborados todos ellos en clave de responsabilidad y compromiso. Siguiendo esta clave de austeridad, la Consejería disminuirá sus gastos de funcionamiento cerca de un millón de euros, teniendo en cuenta la reducción prevista para el ejercicio 2014 y la que ya operamos en el año 2013. Nuestros objetivos son cubrir las exigencias en materia de seguridad ciudadana, emergencias, atención directa y protección social a las mujeres víctimas de violencia de género, reforma juvenil y tutela, conservación y protección del medioambiente. A las atenciones prioridades se asignan un total de 106.486.386 euros, lo que supone el 84,52% del total invertido en el año 2014, con una inversión diaria en euros de 291.743. El 18% del presupuesto, lo que supone un total de…